Música Música Lenguaje universal del hombre Perú y Francia se unieron en la música con la realización del cuarto concurso de la canción francófona Organizada por la Alianza Francesa de Lima ¿Cuál es la primera vez que participas en este concurso? No, participé en el 2007 en categoría de adolescentes, cuando tenía 16 años Siento nervios, siempre se sienten los nervios de cómo va a salir Pero cuando piso el escenario, para mí es el mejor momento, o sea, siempre me divierto demasiado, me siento distinta Si tu n'as pas d'amor, tu ne me faras jamais, jamais, jamais voter pour Arrête de faire le sourd, t'es lourd, trop lourd ¿Esta es la primera vez que participas en este concurso? En el concurso de la canción francófona es la segunda vez, es el segundo año de concurso Bueno, en el primer año, este, me di con la sorpresa que todos acá los chicos pues sabían lo que hacían Más que nada los de Lima, tenían un montón de canchas, así, dominaban el escenario, así eran unos tromes Y yo pues tenía así como que miedo, esta vez espero hacerlo mejora Porque igual no soy cantante profesional, soy aficionada nada más, pero espero soltarme más en el escenario ¿Tú no eres de Lima o sí también? Soy de Chiclayo En este año, 11 fueron los concursantes, 8 de la categoría adultos y 3 de la categoría adolescente Quienes dejaron todo en el escenario en pos del primer puesto ¿Qué es la primera vez que participa en este concurso? Ah, bueno, es la segunda oportunidad, hace dos años participé también en la final ¿Y cómo se siente hace dos años y cómo se siente ahora? Ah, bueno, efectivamente hace dos años había un poco más de nervios, hoy día estoy muy calmado Bueno, ya de hecho, porque uno viene de Piura, yo vengo de Piura, entonces ya es todo una... Venir a Calima y encontrar una calidad de concursantes es un gran aliento ya estar al lado de ellos Y ya nos sentimos de hecho ganadores El director de la Alianza Francesa también alentó a los talentosos participantes Es el octavo concurso que hemos organizado y la finalidad es promover, digamos, la canción francófona en Perú Los ganadores, digamos, dos finalistas van a recibir, digamos, premios Y el finalista número uno va a poder ir a Francia para participar a un festival de su, digamos, deseo Hay que promover más, digamos, la canción francófona y de manera, digamos, bilateral promover la canción peruana en Francia Es un poquito el tema de una alianza franco-peruana, que es lo que somos Motivados por la ilusión de ganar el primer puesto y viajar a Francia Ellos mostraron su mejor performance en el escenario, causando la admiración del público y el jurado Mirta Guerrero, la machete, cantante peruana residente en Francia Engalanó el evento con sus contagiantes canciones Bueno, a ti te dicen la machete, empezamos con eso ¿Por qué te dicen así? Bueno, ¿por qué me dicen así? Yo escogí ese nombre, como lo explicaba hace un ratito a los amigos Porque me daba la ocasión de evocar mi manera, la manera que escogí de hacer la música De ilustrar un poco en la imaginación de la gente de qué manera pienso que se puede no solamente hacer música Sino avanzar en la vida, ¿no? En mis composiciones yo abordo temas, bueno, muy personales y a veces también temas que están relacionados con mi condición de exiliada, ¿no? Yo dejé el país hace 20 años en un momento en que aquí en el país la situación era muy, muy difícil Entonces yo era estudiante, ya cantaba Entonces me fui y fue duro Yo pienso que si yo me fui tan lejos y vivo tan lejos de mi país que yo amo tanto Que amaba tanto cuando partí también, ya Debe ser por algo Y más pasa el tiempo y más lo estoy comprendiendo Y de verdad que estoy muy, muy contenta de poder vivir ahora Yendo y viniendo, trayendo y llevando cosas Porque es como ser un barquero, ¿no? Un barquero de la cultura Vas a estar en el escenario acompañando a los finalistas ¿Qué te gustaría que aprendan de tu música, de ti? Bueno, como les dije, que se queden alertas Que estén despiertos, alertas, ¿no? Porque se aprende cada día, cada instante Y bueno, y si es en lo que se refiere a la música Abrirse, abrirse lo máximo posible Y escuchar cosas que, aunque te parezca que no te gustan Te van a enriquecer Luego de la presentación de La Machete Se dio el nombre del ganador de este año Y ahora sí, el primer premio De la categoría adultos Y el premio es para Ruth Guillén Y estoy aquí concursando Estoy realmente conmovida Estoy realmente impresionada Muchas gracias a la Alianza Francesa A los organizadores Por esta oportunidad tan importante Para todas aquellas personas Que de alguna manera sentimos Que podemos Que tenemos de alguna forma Un pequeño talento escondido por ahí La Alianza Francesa Y sus organizadores Nos dan la oportunidad Para poder justamente Cumplir nuestro sueño Recién estoy, como te repito Saliendo de mi conmoción A disfrutar del viaje A conocer París Y nuevamente agradecerle A la Alianza Francesa Por la oportunidad Estoy muy feliz La verdad Nada lo esperaba Y qué bueno, ¿no? Porque ya estoy más relajada ¿Qué le dirías a la gente Que también quiere seguir Una caldera de canto O que quiere participar En un concurso como este? Que si les gusta Adelante Porque es demasiado divertido Lo que sí hay que ponerle Bastante empeño Y si te gusta Puedes lograr cualquier cosa, ¿no? Cultivemos la cultura y el arte A través de la música Y al igual que Ruth Nunca dejemos de alcanzar Nuestros sueños Y al igual que Ruth 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 Gracias.